Hemos presentado una reforma constitucional que busca la eliminación por un año de la aplicación del impuesto específico a los combustibles. Este impuesto representa cerca del 40% del total del valor del litro de combustible. Y es cosa de ver hoy día los precios que afectan a algunas comunas de nuestro país, sobre todo en las zonas extremas, como en el caso de Aysén, que hay comunas donde el litro de combustible supera los mil pesos. Y eso afecta directamente a las familias, a los transportistas, a la clase media que usa sus vehículos para sus emprendimientos. Así como también, si nosotros eliminamos la aplicación de este impuesto específico, beneficiaría directamente a la gente que se mueve a través del transporte público. Como también bajaría automáticamente el valor de los productos de la canasta básica. Hay que señalar que muchos de ellos se ven afectados y un alza significativa producto de los fletes que se aplican cuando estos productos llegan a las diferentes regiones de nuestro país. Creemos que es significativo avanzar en una medida como esta porque ayudaría directamente a los más pobres, a la clase media, a las zonas más extremas del país. Y sobre todo a la familia chilena, que hoy día está pagando prácticamente 350 pesos más el litro de combustible por la aplicación de este impuesto.